Bueno, mire, hay una iniciativa de la sociedad civil, se llama Abre Cultura, está en todo el país, ha circulado sobre todo en redes sociales y en internet. La idea es que la sociedad sea escuchada en la conformación de la inminente ley de cultura, la que da marco ahora que se convirtió en una secretaría de Estado, lo que era antes el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En León también ya hay una representación de Abre Cultura, uno de sus integrantes, Fernando de la Rosa Castillo, escritor y poeta, está aquí para platicarnos del tema, para decirnos cómo van, cómo puede participar la gente. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, como usted decía, justamente en este momento se está llevando a cabo la creación de la nueva ley de cultura, que viene a complementar... No es una simple reforma, hay que entrarle a fondo a lo que existe. Prácticamente se creó por petición, entonces no puede compararse con el resto de las reformas que ya se vienen elaborando, puesto que originalmente se pensaba nada más el cambio de Conaculta a Secretaría. Pero prácticamente eso se hizo y sigue siendo lo mismo. Se pidió una ley cambiante de fondo completamente, que sí es muy necesaria. Y eso es lo que se está creando ahorita. No sabría decir si efectivamente sería como una reforma, o si sería como una creación de deseo o algo así. Bueno, hay que meterle mano a fondo al marco legal de la cultura de México. Máxime, porque la cultura puede ser un instrumento de transformación muy importante frente a todas las crisis que estamos viviendo, ética, económica, de seguridad. Bueno, y ustedes o un grupo de mexicanos de diversas, digamos, orígenes, deciden abrir este espacio. Abre cultura para que no sea únicamente la voz unilateral de los diputados y de los políticos de los partidos, lo que influye en esta nueva ley, Fernando. Así es. Abre cultura nace como una asociación civil. No somos los primeros a Abre cultura. Esta técnica se desarrolló desde Sudamérica. Varios países tenían su representación. Y entonces nos decidimos agrupar en base a la misma ley de cultura que se estaba creando para darle seguimiento, para dar nuevas propuestas y para darle una voz al pueblo. Bueno, el nombre de Abre Cultura realmente lo tomamos y nos lo ofrecieron. Pero realmente es pueblo mexicano. Bueno, ¿y qué metodologías se han planteado seguir? Ahorita empezamos con el seguimiento de lo que fueron las audiencias públicas. Ustedes supieron que el mismo Congreso estableció distintas mesas en distintos estados. Y hubo una excelente discusión, pero no fue abierta realmente al público. Hubieron invitados distintos medios que dieron sus puntos de vista. ¿Guanajuato no tuvo mesa? Lamentablemente, Guanajuato no tuvo mesa. Y muy importante porque Guanajuato es cuna cultural del país. Entonces, nosotros nos propusimos dar un foro abierto al público, también con invitados, que dará inicio el día de mañana. Aparte de eso, se saca... Como una iniciativa independiente. Así es. Aparte de eso, se crea una aula abierta, que es como una mesa redonda, abierta al público, para discutir lo que es la ley federal que está creando y cómo está en esos momentos. Además, se mandó nuestra propia propuesta, que puede ser complementada terminando este foro que está ocurriendo esta semana. ¿Esto está en Internet accesible al público? Completamente. En la página de abrecultura.org.mx, ustedes pueden encontrar toda la información, todos los procesos que hemos seguido y todos los documentos abiertos al público. A ver, el concepto general, ¿qué sería? O sea, ¿qué se quiere de una nueva ley de cultura? ¿Cómo conceptualizarías el cambio esencial que se le quiere dar? Ah, es un tema muy largo. De hecho, lo vimos bastante con las audiencias. Se tuvieron temas, por ejemplo, como la necesidad de la ley de mecenazgo que se requiere para la inversión privada en eventos culturales, cosa que en cultura no existe. ¿Para hacerlo deducible de impuestos, por ejemplo? Esa es una de las propuestas que se hicieron. También se hizo la propuesta de los permisos de construcción a cambio de creaciones de centros culturales y... O sea, pero la esencia sería democratizar la cultura, que no solo dependa del Estado, promover que también desde la parte privada pueda promoverse cultura. Eso tiene más que nada que ver con la inversión, pero sí, efectivamente, eso también nos permite una democratización y una descentralización de la cultura, que también es otra de las propuestas que se manejaron mucho en las audiencias. De sacar toda esa inversión también muy excesiva, por ejemplo, el Distrito Federal, que, bueno, ahora con el cambio del mismo distrito a Ciudad de México, sí se podría dar. Pero realmente son muchos, muchos puntos que se atacaron y que en serio tienen que cambiar. Vemos, por ejemplo, que hubo... Hay un aspecto positivo de lo que es Efi Teatro y Ficine, que son aportes culturales muy importantes y muy fuertes, pero no existen en otros ámbitos. No existe, por ejemplo, literatura, que está muy dominado por las editoriales. Y entonces se piensa ampliar ese campo. También tenemos muchos, muchos problemas en cuanto a los foros culturales independientes, lo que son los apoyos muy centralizados a los institutos municipales y estatales, y también los padrones, los listados de creadores culturales que técnicamente no existen. Y estamos todos distribuidos a lo largo del país, pero no hay contacto entre ninguno. Entonces, estos son algunos puntos de los muchos que hay. Si la ley no lo contempla, y ya con una sociedad como el ejemplo de Abre Cultura lo muestra, que empieza a autogestionar cosas, ¿no podría darse de todas maneras una mayor dinámica cultural que venga de la sociedad y que no espere a que lo determinen en ley o que lo decidan los políticos, Fernando? Efectivamente. De hecho, yo siento que Abre Cultura es un ejemplo perfecto de un desarrollo cultural fuera de lo que serían leyes federales. Sí hay, por eso existen los foros independientes. Hay colonias enteras que crean sus propios foros, pero no hay como una protección, no hay como una cobertura, difusión menos todavía. Entonces, no estoy diciendo que esté pegado realmente, sino que tenga un apoyo. Sí lo hay. Que se redistribuyan los recursos destinados a la cultura también. Por supuesto. Hay una burocracia que vive como reyes de la cultura, ¿no? Sí. Tomar y de Teresa tiene ahí muchos años, ¿no? Y es impresionante, porque prácticamente la administración se lleva más de la mitad de los recursos, siendo que creadores a veces llegan al 10%. Es ridículo. Y también una de las propuestas fue establecer, desde ley, el porcentaje y que no fuera modificable desde municipio, estado y federal. Pero hay muchas instancias culturales que también manejan recursos. Universidades públicas, que vieron el subsidio, ¿no? Tú ya mencionaste los institutos municipales de cultura, institutos estatales. La idea es que esta ley general, independientemente de autonomías o divisiones de poderes, pueda guiar un fenómeno cultural en México. Esperamos que sí. Sí es muy necesario. Sí vemos que, por ejemplo, si se maneja la descentralización y empiezan a apoyarse institutos independientes, vamos a ver una mayor democratización de la cultura. Va a llegar a poblaciones, por ejemplo, más alejadas de aquí en la ciudad, a los poblados. Va a cubrirse, por ejemplo, poblados indígenas, por ejemplo, aquí tenemos la sandía y otras que sí necesitan cultura y que tienen mucha cultura, pero necesitamos más presencia. Núcleos marginados, no es todo. Podría decirse. Entonces, esto genera una descentralización y, por consiguiente, más gente, más mexicanos tendrán acceso a la cultura, que es, quiero o no, para algunos, es un derecho, derecho universal el acceso a la cultura. ¿Vas a tener actividades en esta aula abierta a partir de mañana? ¿Cómo se va a manejar esto? De hecho, empezamos hoy. El día de hoy se hacen las aulas abiertas. Es una, podríamos decir que es como una mesa redonda, donde vamos a discutir con público abierto todo lo que se viene generando a lo largo de la ley de cultura. A partir de mañana, en la Ciudad de México, se llevarán a cabo los foros muy similares, de cierta manera, a las audiencias, con la diferencia de que ahora se es abierto al público. Y todo el mundo está invitado. No hay un costo. Va a haber distintas ponencias, entre ellas, por supuesto, la discusión de la ley de cultura. Todo el mundo está invitado. Esto se nació en México. Y aquí, ¿dónde va a ser? Aquí en lo de Aula Abierta se organizará en la Casa Azul. Se encuentra en la calle Donato Guerra, cerca del centro. Ustedes pueden buscar en la misma página las direcciones. Y esperamos también darle seguimiento a esto. No solamente terminando los foros nos desaparecemos, sino que también vamos a organizar más eventos consecutivamente a esto. Pues te invitamos a que nos compartas la información en cuanto tengas tú más datos, ¿no? Por favor. Por supuesto. La dinámica de todo esto en internet, recuerdanos, la página es... www.abrecultura.org.mx Te puedes suscribir y te van llegando avisos, ¿no? Así es. De todas las actividades. Iniciativas estatales. Aquí hay una ley de cultura también del Estado. Educación y cultura, sí. Mira... Si cambia lo federal, ¿habrá que ir aterrizando a lo local? Así es. Hay que darle seguimiento. Una vez establecida la ley federal, seguirán estados y luego municipios. Entonces, veremos primero cómo se desarrolla. Nosotros hicimos una invitación a los institutos municipal y estatal para... Bueno, para que también nos apoyaran de cierta manera y también para nosotros darle seguimiento a ellos. Solo municipio contestó el Instituto de Cultura de León. Estado ni sus luces. Muy bien. Ahora que está el Festival Cervantino y hay una concentración ahí de... Sí, me imagino. Bueno, pues de personajes vinculados a la cultura, ¿piensan hacer algo? ¿Algún tipo de activismo o no? ¿Esto tiene otra dinámica? No quisiera llamarlo así como vamos a organizar la marcha y nada. No, no. Realmente es... Es seguir el proceso ahorita como está surgiendo. Apenas va a crearse la ley de cultura. Sí, entonces una vez que se cree vamos a darle... Bueno, queremos ser así como ojos vigilantes de todo el proceso. En cuanto al Cervantino, sí tenemos un poquito de presencia aquí en Estado, pero no como la que quisiéramos. Por lo mismo de que hay una desconexión muy fuerte entre distancias estatales. Ya veremos qué sucede próximamente. Le preguntaremos al director del Instituto de Cultura ahora que lo veamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Fernando de la Rosa Castillo, escritor e integrante de Abre Cultura México y bueno, tú estás aquí en León, ¿verdad? Así es. Aquí hay un capítulo también de Abre Cultura y empiezan con esta aula abierta aquí en León. Muchísimas gracias. A ustedes. Vamos a continuar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!